Paloma de Donde Vienes O dígame con tus alas que yo me muero de frío Si fuera papel volara, si fuera quien te escribiera Quisiera ser estampilla y en ese sobre me fuera Por debajo de la arena Corre el agua y no la vemos Como nos quisimos tanto y ahora nos aborrecemos Paloma ve con violencia Dile a mi amor que me aguarde Que sufra y tenga paciencia Que volveré aunque sea tarde Paloma de Donde Vienes Subiendo y bajando lo mar Aquí se acaban cantando los versos de la paloma